En la izquierda sur, en el norte, en el oriente y en el occidente en el aeropuerto. Allá nos está esperando el avión. ¿En qué vuelo se va? En TACA 690. Estos son los Andes. Sí, todos estos son los Andes, es la cordillera oriental. Esto es... El restaurante es Santa Clara y Salucida. ¿Te puedo tomar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no.